Salir de Uga Dugu, la capital de Burkina Faso en dirección a Sheba es enfrentarse a seis horas de viaje de las que la mitad son a través de una pista no asfaltada. Si además el viaje se realiza a finales del mes de abril, las temperaturas que acompañan superan los 45 grados en la siempre desértica región del Sahel burkinés. Abandonando la ruta principal y si se conoce la zona, se puede llegar a Cancafagú, una comunidad donde escolares, padres y profesores han constituido un comité de aguas, el más preciado bien y el más escaso en la zona, fuente de vida y también de enfermedad y muerte. A través de sketch de teatro que preparan los niños, sensibilizan a todo el pueblo, mayores, hombres, mujeres y niños sobre hábitos de higiene para mejorar su salud. Vamos a enseñar con pacifes. Vamos a enseñar con pacifes. entre estos dos domaines, que para las autoridades, estos sujetos sean de verdad prioridad política, porque eso afecta al desarrollo, a la salud y también a la educación. Y es que hace apenas tres años, en el siglo XXI, en la aldea global, los habitantes de Cancafagú no sabían que era una letrina y compartían el agua de los pozos de lluvia con su ganado. La falta de agua segura y la ausencia de acceso a la higiene y al saneamiento provocaban devastadores efectos en la salud en una zona en la que, además, la malnutrición crónica se ceba especialmente con los niños. La llegada de la Cruz Roja Burquinesa, con el apoyo de la Unión Europea y Cruz Roja Española, ha permitido implantar en esta y otras comunidades un programa para la construcción de letrinas familiares, construcción y rehabilitación de pozos y fuentes de agua, que ha dado un nuevo giro a sus vidas. Para poder hacer evolucionar la prisión de las autoridades y también las poblaciones, hay que ser conscientes de las consecuencias de sus comportamientos en su ambiente en su vida. Entonces, si efectivamente, si efectivamente, on va défequer dans una riviera que produce también de agua para alimentar la nourritura, la boya, etc., se complique la vida. Entonces, hay que asociar los dos países, contribuir a que los países en fassent una prioridad, y también hay que tener una política, digamos, pédagogica, de educación del comportamiento de los niños. Y después, es más simple, hay que entrar en la técnica, que es importante porque es la realización. Entonces, eso quiere decir que hay que tener financiación, hay que tener financiación de los más eficaces posible, hay que tener financiación de lo que es realmente prioritario. Hay que tener un método de gestión de agua localmente, es decir, hay que tener gente que sabe lo que es que la utilización de agua, son coño, etc., etc. Entonces, hay que tener personas formadas, formadas sobre la utilización administrativa, si yo os dir, con el coño, y también formadas sobre el control, de manera que la agua que es utilizada sea una agua de calidad, y no una agua polluada, sea por el ambiente industrial, sea por el comportamiento de las personas. El sistema es bien sencillo. Las familias se hacen cargo de aportar 1.500 francos CFA, algo más de dos euros, la arena, pagar los albañiles y participar en la construcción. La Cruz Roja aporta el cemento, la formación y el apoyo de voluntarios y animadores. Uno de ellos, Bokun Amadur, cuenta que es importante que las familias asuman el compromiso de la construcción y del mantenimiento de una de las principales fuentes de salud, el saneamiento. Bokun recorre con su motocicleta la zona cada día, para coordinar los trabajos y alentar a las familias cuando la llegada del material de construcción se retrasa. La actividad de la animación consiste en mobilizar la población para la mise en neveu des actions que se identifiquen préalablemente. En la provincia de Yaga, que es parte de la región del Sahel, nos intervenimos en cinco villages. Il y a la ciudad de Kankanfogu, la ciudad de Namantogu, la ciudad de Noutu, la ciudad de Diorara y la ciudad de Luba, que es la ciudad de Boundoré. Las actividades consisten, como él le dice, a movilizar la población autour de las acciones, a sensibilizar la población para que ellas puedan movilizar sus contribuciones para la realización de las actividades y a mener las acciones de sensibilización con el apoyo de los colaboradores terrenos, que son los CVN, para un cambio de comportamiento en favor de mejores prácticas de higiene y de asignamiento. Es prácticamente lo que hacemos en los villages. Todas las familias se han sumado a esta iniciativa y tres años después, el trabajo está casi finalizado. Todas tendrán su letrina al lado de casa, con paredes, losas de cemento y tubo de expulsión de gases. Incluso la familia de Cadila Hama, de 40 años y madre de cinco hijos, con una limitación de movilidad y un marido ciego que no podía asumir ni el coste ni la construcción de su letrina. La comunidad, en asamblea, decidió hacer entre todos su letrina y Bocún aportó el dinero que faltaba. Cadila está tan contenta que limpia todos los días su losa con agua y jabón para que luzca limpia y garantice su salud, la de su marido y la de sus hijos. Se siente agradecida a su comunidad y a la Cruz Roja por hacer su vida más fácil, por proteger su dignidad. Los habitantes de Cancafandú son un ejemplo de resiliencia, de afán de superación, de trabajo en comunidad, de apoyo a los más vulnerables de entre los más vulnerables, en un lugar por donde nunca pasa nadie, en un lugar que no es punto de atención informativa, en un lugar en el camino hacia Seba.